Con el fin de dedicarles tiempo y que se cansen menos por su corta edad, es que el Circuito Educativo 02 de la Elección Regional de Educación de Pérez Celedón organiza el Festival Estudiantil de las Artes en preescolar. La actividad será el 29 de agosto en la Escuela de Pedregoso. Dios mediante tenemos acá, igualmente en las instalaciones de Pedregoso, el Festival Estudiantil de las Artes, Circuito 02, pero preescolar. De igual manera, con todas las disciplinas, tenemos canto, baile, tanto popular como folclórico, poesía, cuento, pintura, dibujo. Y la idea y la noción que tiene don Gabriel, el asesor supervisor, es visibilizar el trabajo que hacemos todas las docentes de preescolar en las escuelitas del Circuito 02. Esperan alrededor de 150 estudiantes. De igual manera, porque para ellos, por ejemplo, venir un día tan cansado y los niños de preescolar no aguantan tantas horitas, ¿verdad? Que sentados, que queditos, que quietos. Entonces, es un día especial para ellos, para que se diviertan, para que disfruten y para que se vea el gran trabajo que hacen tanto ellos como nosotras las docentes. ¿Cuántos estudiantes más o menos esperan tener? Mínimo unos 150 niñitos, porque de igual manera, a pesar de que las escuelas son alejadas, porque el circuito va desde el Cerro hasta Páramo y Río Nuevo, entonces casi en todas las escuelas hay preescolar en este momento y la idea es que todas participemos. El circuito ya tuvo sus actividades tanto escolar como colegial. Gracias.